Juan Salgado Brito confirmó su intención de competir por la candidatura a gobernador de Morelos representando a la izquierda en el proceso electoral de 2012, pero bajo dos condiciones. La primera de ellas es que la izquierda vaya unida con el Partido del Trabajo, Convergencia y el Movimiento de Regeneración Nacional conocida por sus siglas morenas, lo que haría que los candidatos que se impulsen tengan amplias posibilidades de ganar la elección constitucional. La segunda condición, según anticipó, es que se mantendría en la competencia por la candidatura a gobernador siempre y cuando sea el mejor posicionado en las preferencias electorales, de lo contrario asumiría la circunstancia y la realidad en las encuestas. Pues yo espero que me consideren, desde luego que aspiro a ser candidato y a ser gobernador de este estado, toda vez que me siento con la suficiente capacidad y experiencia para competir y para gobernar esta tierra que tanto amamos. El representante estatal de Morena opinó que el PRD tiene claro que no solo serán sus propuestas las que cuenten para definir a los candidatos de la izquierda, sino que en el ánimo de construir una alianza competitiva al lado del PT y Convergencia, tendrán que considerarse las propuestas de esos partidos políticos, así como las del Movimiento de Regeneración Nacional que abandera Andrés Manuel López Obrador. Para Noticieros El Regional, Minerva Delgado.